Está en su presencia, Señor, qué grato es. Está en tu presencia, Señor, qué grato es. Qué grato es, qué grato es. Es mejor en todos los momentos estar en tu presencia, Señor. Qué grato es, Señor, qué grato es. Está en su presencia, Señor, qué grato es. Qué grato es, qué grato es. Es mejor en todos los momentos estar en su presencia, Señor. Señor, qué grato es. Qué grato es. Señor, 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 qué grato es.